Buenos días Nuevamente en el Corvinero Hoy con gente de Pehuajó Adrián y su familia Y con Claudio Carribales De Mar del Plata Hoy se nos presenta un mar fuerte Buen color de agua Primer pique Un gatuzo, picó como corvina Vamos a ver que pasa Muy lindo el día En cuanto a viento Pero el mar va a estar fuerte fuerte Lo mismo que mañana Aunque mañana con viento noroeste De espalda Así que bueno, veremos que pasa Pescadilla Ah no, una corvinita Una corvinita, mirá Una, lo que decimos, roncadora Picar picó fuerte Pero se escapó Bueno, la verdad que el mar Re contra violento La marea está subiendo mucho Está terminando de subir Y no tenemos nada de pique Ahora Claudio parece que enganchó Y no tenemos nada de pique Nada Hoy tuvimos esos piques Esos pescaditos Pero nada Ahora vamos a esperar A ver si se calma un poquito Cuando termine subir Y ver qué pasa cuando empiece a bajar La gente al lado Que quedaba anoche a pescar Hoy tampoco Los veía levantar nada No sé cómo le habría anoche No hemos hablado Pero Muy, muy, muy difícil La pescada voy a ganar el corvinero Bueno, después de un largo rato O sea, compañero Metió un gatruzo más o menos bueno Muy flojo por ahora Ah, se hizo la marea ahora Bueno, habrán visto la foto Increíble, pero Los muchachos empezaron a tirar el peje El amigo Adrián Y el padre Con la de Balea También sacó un panzón Con el mar así de roto, ¿no? Yo tiré recién Y tuve pique Pero no lo agarré Ahora Claudio también tiró Increíble Queriendo pescar corvinas Que le gusta el mar fuerte O sea, sacamos algunos panzones Oye, ¿qué es lo que depara De esta jornada? Es que ya lleva más de la mitad Ahí me saqué el panzón yo ¿Cómo voy a ser menos? Qué bárbaro, ¿no? Increíble Mirá cómo está el mar Maremoto parece Pero abajo no hay correntada Es el oleaje Del periodo de hora alto Ahí va Claudio Y su panzón Y para colmo Creo que se rompió el río Buen pescador de peje rey ¿Ves qué rey? Son pescadores los viejos, ¿eh? Es que rey para la amiga Y suma, y suma el tipo Hoy los veteranos Son los que dan cátedra El tipo doblete Se le había agarrado la línea Pero eran pescados en realidad Pero eran pescados en realidad Que le habían echado a la piedra, ¿eh?